La mayoría de las personas están listos para implementar cambios en sus vidas que tengan resultados masivos y que los mejoren de la noche a la mañana, ¿verdad? No necesariamente. La mayoría de las personas encuentran muy difícil implementar cambios en sus vidas, especialmente cuando estos cambios son grandes. Para ayudarte con esto, a continuación voy a compartir contigo 8 cambios pequeños que puedes implementar y que va a ser un gran impacto para tu vida de forma positiva. Quédate conmigo. Número 1. Reprograma tu mente para ser positivo. Ante cualquier situación, recuerda que todo depende como tú veas el vaso. Puedes verlo medio lleno o puedes verlo medio vacío. Cada oportunidad o cada situación que se presenta en tu vida, eres tú el juez que al final toma la decisión de cómo verla. Estas cosas son más fáciles decirlas que aplicarlas, pero cuando abrazas este concepto y lo aprendes bien, vas a ver grandes cambios en tu vida. El problema es lo siguiente, la negatividad está alrededor de nosotros. En la escuela, en nuestro trabajo, en el gimnasio, ojo, hasta en nuestra casa. A veces lo único que podemos hacer en contra de esto es reprogramar nuestra mente, recordarnos estar y ser positivos. Siempre hay otra cara de la moneda. Número 2. Pon la alarma de tu reloj cada mañana media hora antes. ¿Qué tal si pudieras regalarte media hora? ¿Qué harías con esto? Quizás es leer, quizás es hacer ejercicio, quizás es trabajar en tu emprendimiento. No importa lo que sea, pero regalarte a ti como persona media hora cada día puede hacer una gran diferencia en tu vida. Número 3. Trata de limpiar tus regueros inmediatamente. Ya sea entender tu cama o fregar los platos. Algo que te puede demorar 5 minutos puede sumarse y de repente va a tomar demasiado tu tiempo. De hecho, aparte de esto, muchas veces tenemos que hacer cosas y lo posponemos y lo posponemos y al final terminamos preocupándonos por esto. Además de esto, estudios han probado que personas que realmente se encargan de hacer las cosas que tienen que hacer en el momento tienden a ser más felices. Así que sin más, recoge el reguero y regálate a ti un sentimiento de control. Número 4. No te sobrecomprometas. Si eres de esas personas que le dices sí a todo, es probable que te cueste trabajo lograr tus objetivos en la vida. Recuerda que allá afuera todo requiere de tu atención. Sin embargo, el tiempo es limitado. Trata de enfocarte en lo que es realmente importante en tu vida o las tareas que son importantes para tu emprendimiento. Haz más de esto y empieza a decir no al resto de las cosas. Algo que me funciona a mí es tener tareas de mantenimiento y tareas de crecimiento. Pero bueno, eso es otro video. Número 5. No seas tan predecible. Hacer la misma cosa cada día nos ponen esa palabra negativa que llaman rutina. No hay nada peor que encajarnos en esta zona de confort. Paramos de crecer como persona y terminamos sintiéndonos mal. Rompe la rutina. A lo mejor se trata de caminar dos o tres calles más o poner la ducha un poco más fría. Pero rompe la rutina. Sal de esta zona de confort. Exponerte a nuevas experiencias te va a hacer más feliz. Número 6. Para de quejarte y empieza a expresar gratitud. Aunque estés pasando por momentos difíciles, es muy importante que sientas gratitud por las cosas positivas que están pasando en tu vida. Y sabes qué? Aunque puede ser que no encuentres algo ahora mismo viendo este video, estoy seguro que si yo paso contigo todo un día, voy a encontrar cosas buenas que están pasando en tu vida. A lo mejor es que tienes a tus padres con salud o que tienes un techo en el cual puedes dormir cada noche. Hay personas que no tienen estas cosas y tú sí las tienes. Y deberías agradecer por esto. Algo que me funciona a mí es cada día escribir en mi diario cosas por las cuales estoy agradecido. De esta forma estoy siempre escaneando situaciones, momentos, oportunidades, por lo cual decir gracias. Es imposible ser infeliz así. Número 7. Extremadamente importante. Para de compararte. No hay algo que te va a hacer más infeliz en esta vida que compararte a ti con otras personas. Sin embargo, muchas veces es este el propósito del televisor. A veces vemos películas, vemos reality shows, vemos cualquier cosa. Y lo primero que estamos haciendo es comparándonos con esta persona o con estas situaciones. Y pensamos que estamos en un lugar en el cual no es bueno estar. Y estas personas están en un lugar en el cual sí es bueno. La persona con la cual tú deberías compararte es contigo mismo. Cómo eras ayer y cómo eres hoy. Algo que yo hago diariamente es preguntarme qué aprendí hoy. Me impongo al aprender algo diario. Esto me hace mejor persona. Y por eso es que siempre estoy diciendo invierte en ti. Simplemente piensa quién es más feliz. La persona que se acepta a sí mismo o la persona que siempre se está comparando con otros. Y número 8. Enfócate en una cosa. Ojo, no hay nada. No he visto un error que más se cometa de afuera y soy una de las personas que lo comete. Que estar enfocado en varias cosas a la vez. O el multitareo o multitasking. No hay nada que te va a hacer sentir mejor que entregarte completamente a una tarea al mismo tiempo. Vas a ver cuán impacto tiene esto en tu felicidad. En cuán productivo eres. En tus resultados. Como persona o como emprendedor. Antes hacía tareas de cosas a hacer. Bien grande. En una hoja bien grande. Y uno de mis mentores, Tim Ferriss, me dijo. Reduce esa hoja. Hazla cada vez más pequeña. Mientras menos cosas hagas en tu día. Mejor y más efectivo te vas a convertir. Pues nada, amigo y amiga. Espero puedas implementar aunque sea uno de estos pequeños cambios en tu vida. Para ver grandes resultados en la misma. Déjame saber abajo de los comentarios cuál de estos cambios te interesa más. Y cuál vas a implementar primero. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti. La persona más importante del mundo. Y en tu éxito por minuto. Bill Gates dijo. Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Una pregunta. ¿Ya tienes una página web o blog para tu negocio de emprendimiento? Para poner en práctica las técnicas de marketing online que te he explicado anteriormente en videos y publicaciones. Es necesario que crees un blog. Ya que esta es la base o el núcleo de los negocios en internet. Es por eso que he creado una guía para ti, paso a paso, para que puedas tener un blog en solamente minutos. Para acceder a esta guía puedes hacer clic en el enlace abajo de este video. O puedes ir a la página comoempezarunblog.com La compañía que uso se llama Bluehost. La cual usa más de 2 millones de sitios en el internet. Tienen muchas cosas positivas como por ejemplo, te regalan el dominio. O sea, la página web, no tienes que pagarla. Tienen soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana. Con solo un clic puedes básicamente crear tu blog. Tráfico ilimitado, garantía de evolución de 30 días, si no te gusta el producto. Y muchas otras cosas más. Así que para acceder a mi guía con varios tips y consejos los cuales te pueden ahorrar tiempo y dinero. Simplemente visita la página comoempezarunblog.com O haz clic en el enlace abajo de este video para que tengas tu sitio web o blog en solamente minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!